Cada mañana ATT En Cadena Vial Le escucho muy... Sí, me refiero, digo que se empieza aquí ya a ustedes Con los aparatos Es que no lo entiendo No, es que le estoy colocando un Ducky tú Por eso le digo que a lo mejor es que no me entiende por eso Dígame usted Vamos a ver, digo que se empieza aquí ya a usted con los aparatos cuando los tienen ¿Que qué hacemos con los aparatos? No, 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 digo que se empieza aquí ya a usted con los aparatos Cuando ustedes los tienen en catálogo Pues perdóneme Pero yo sigo sin entender y lo que usted me quiere decir No se preocupe, vamos a... No se preocupe muchas veces los teléfonos, ¿verdad? Y luego que encima le estoy colocando un Ducky tú fresquito muy rico Pues a lo mejor llega un momento que... Vamos a ver, me refiero, los aparatos son nuevos los que usted tiene Hombre, claro, claro Correcto, por eso le digo Entonces, lo que le quería comentar es que se empieza aquí ya a usted cuando los venden Claro que sí, sí ¿En qué sentido? Es que no le entiendo ¿Que qué hacemos cuando vendemos los aparatos? No, 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 no Me refiero que... Perdón Dígame, dígame, dígame No, no, que yo he entendido que usted le preguntaba Que qué hacemos cuando vendemos los aparatos Pero que lo entendía yo No, 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 me refiero que Dentro de lo que es la venta de este tipo de aparatos Que por supuesto me imagino que usted nos hará una demostración como funcionan Hombre, por supuesto Correcto Es lo que le quería comentar Se hace un curso de formación Correcto, muy bien La máquina como tóxico Usted sabe que es una máquina que, bueno, pues Es delicada en el sentido de que Venga, ya está, si ya te he colocado tres ¿Eh? Te he colocado ya tres de aquí Tú no te das cuenta que no No, no No, por eso le digo Mira, me refiero Es que le estaba comentando a mi mujer Que estoy y la tengo aquí delante Digo que se puede aquí ya usted Cuando ustedes ya lo enseñan Perdón, se me ha cortado No, esto no lo entiendo bien Es que no sé si es que yo no estoy bien ubicado No entiendo lo que usted me quiere decir Nosotros somos una empresa Sí De apartología de estética y de habitación Sí Nosotros distribuimos a nivel de todo España Ya, ya, ya Y otra cosa que le quiero comentar Y es que ya cuando ustedes ya, digamos, ya lo gestionan O normalmente ustedes ya crean, digamos Este tipo de creación de documentación A raíz de una base, digamos, como enfoque Bueno, nosotros le damos de todo tipo de información Usted va a estar completamente informado Y una chica que es la que se encarga de, digamos Un pequeño curso de formación de la máquina Ya está Donde se le explican y se le va a asesorar Sobre todo de, bueno, de trabajo Parámetros para la máquina, todo, ¿eh? Vale, perfecto Pues me interesa que nos pongamos en contacto De todas maneras, ¿da aquí tú o no? ¿Cómo, perdón? Que si da aquí tú Sí Sí, ¿por qué? ¿Cómo? Digo que si da aquí tú Sí, ¿me oye? ¿Oiga? En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas